¡Es arte guapo! ¿Qué pasa gente? ¡Para aquí estamos con Ecarim Jungla! ¡Vamos a ver qué tal, chicos! Más gracias a los runas en la descripción, como siempre. Y estamos con... con todos estos en curso. Con todo el equipo. Saluden, guys. ¡Hola! Y a Riven, pon la toca a Riven contra a Riven. ¡Oh, bro! A Riven. No hay nada peor que cuando te pides un campeón y te sale el mismo. En línea. ¡Oh! Es lo peor, tío. Lo peorcito. ¡Baa! Espero no sea TryHard porque... Yo quiero jugar al Trixito. Por favor, Riven. Ya veo que está Riven. Va a TryHard. Encima he comprado... ...Espad y tres potis. ¡Hostias! ¡Histiga build de TryHard! Esa es que es buena, ¿no? Esa es muy buena porque va a tener más sustain que yo. ¿Tú qué te has pillado? La de Doran. Pero he pillado... ...Doran y una potis. ¿Y no te gusta más la que lleva ella, tío? Es que a mí me gusta esta más que todo para campeones... ...que digamos... ...que se van quitando por... ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Kazix! 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 Pues estoy por hacerme una build asquerosa, en plan robo de vida, armadura y no voy a irme a coger kills, si no que la paso, tío. Vale, tú con Riven eres muy bueno, tío. Estoy bien, tank. Nada, yo estoy muy frío ya con Riven. Llevo mucho tiempo sin jugarla, la pobrecita, la pobrecita me dice, pero que ha pasado. Calla, calla, que voy a gankear a nuestra Nath. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Nath! ¡Vamos! ¡Qué asco! Bueno, ha gastado también, wow, ha gastado las dos cosas, en vez de solo el flash. Mira, perfecto. Pues vamos a gankear ahora, si eso. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Fuera a controlar! ¡Hostia, joder, qué susto me ha dado el cabrón! Está aquí, ¿qué hacéis, eh? Justo me ha dado. Con sustain a la larga me va a... me va a ganar. Voy a hacer el bicho este. ¿Qué? Voy a curar no pelear mucho. Mientras ella me deje parmear... Vale, tenéis el bicho del río. Vuelvo a mid, ¿vale? No, espérate, no. A ver... Vale, estoy yendo, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Go! ¡Holy God! ¡Qué mal! ¡Vámonos! ¡Chócala! ¡Bien! ¡No! ¿Has dicho que no? ¿La has chocado o has dicho que no? Un beso... No, no. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Pero bueno, me envío un besito, así que me vale. Tranquilita. Tranquilita. Que ya sé que ya... Te reviste también. ¿Qué te peleas? La cosa es como son. Te tiene miedo, ¿eh? Te está haciendo bbc, tío. No sé por qué me tiene miedo. Si... Yo le tengo miedo a ella. Cosas que pasan, ¿no? Vale, chicos. No, no. Por mi, guay. Pero... Vamos. Ella tiene... Guay. Guay. Es centro vampírico. Ella a la larga me... Me tiene que reventar. Porque yo me voy a quedar sin potis. Os aconsejo, chicos. Que si os vais a base con el Karim. Y os llega para brillo, ¿vale? Os lo pilléis, ¿vale? De primeras, incluso. Ya veréis, con esto... Guay. Yo me lo recomiendo. Ella también. Ya sabéis. Ya somos dos. I approve. No me jodáis que llamáis en la skin un condón. Porque tiene una puta capucha, de verdad. Lamentable. Sí. No podemos. Lamentable. No. No, 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 no. Te voy a ganar a top, pero... Uff, no tienes mucha vida aquí, digamos. Pero bueno, eres Riven. Puedes ahí joderla. Eh, va abajo, va abajo, va abajo, va abajo. Este mierda. Voy a top, eh. Estoy en top, eh. Voy, eh. Cuando esta subo al 6, me va... No, no. Me voy a diviar. Lo dejo ahí. Vale, me piro. Chao. Como que no quiere la cosa. Me voy. Me va a diviar. Lo es muy... Porque no me cogió con el combo. Es que es buenilla esta, Riven, ¿o qué? Sabe, sabe jugarla. O sea, sabe por lo menos los combos a ver de hacerlos. Luego hay que ver un poquito más adelante. Vale. Te vuelvo, eh. Yo creo que podemos. ¿Tú tienes una ordilla? No. 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 Vente, vente. Bueno, pensaba que me lleva más par, no me lleva tampoco. Te lleva a 45 al 39. Está bien, te lleva a 6 ahí. Oh my God, ¿québro? Te acabo de hacer. Nada. No, 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 no. Octavia, ya lo vas a comprarme. ¿Qué haces que si me escapa nada? Pero te voy a bajar un poco. Ahora tengo que estar dormido Yo a ver si me saco ya la ulti Que es que sin ulti No me da tanta Joder LOL ¿Qué ha pasado chicos? Si tengo que la verdad no te oí Joder Bueno ya he avisado Joder 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 Ah que pena Justo va que ahora Que pena Voy a hacer el red mejor Ten cuidado que a lo mejor te va a caciques Si 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 por eso estaba vendrío Que da miedo Si Y mucho Eso si con Hecar la verdad es que Mola más hacerse de los pollitos Es la jungla Es el bicho de jungla que menos me gusta Pero con Con Hecar y mola Está chuli Con la cuila W Se lo hace super bien Rager Lo que veo que si tiene fallo de momento Es el par Sabiendo que tiene dominada la line Pero está jugando muy agresiva Está pensando más en joderte Que en farmear Y por eso mismo Ese es el problema que tiene Así que tampoco te creas que Mmm Es que las botas tío Son necesarias de cojones Pero quiero pillarme esto ya Si Al más me voy a pillar la de nivel 3 Yo creo Yo creo que si Tiritiritiritititin Vale ya tengo ulti chicos Eso me gusta eso me gusta Bueno os voy a bot vale No puséis Panda está ahí no Que no habla nada Está viva no Si Panda Panda Vale vale Está viva está viva chicos Estoy yendo a bot vale Formate ese minion y entro en hierbas ¿Tienen aquí War? Ay va Joder Tienen War dentro del mundo Mierda espérate Los minions esos Formate ese Vale voy Mierda Le ha dado Uy ese básico que le ha dado Creo que me han visto eh O no 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 pero Bueno si intenta Haz que te pille Nautilus Eh Nami Que te pille por aquí vale Tampoco te vayas a su torre Que si no no llego Me puede haber matado Me puede haber matado Nah tío Nah Riven me tiene miedo No sé por qué Me puede haber matado Me ha doble No lo crees No lo vayas a su torre Vale casi Uy casi es el top Ok no está medio No está medio Lo mato no Le mato pero me calo que se tiene a los dos Dios mio Bueno los dos no Casi Está un poquito plásticos el otro No, pero Ascendia me está jodiendo a mí. Yo creo que han usado la típica paginilla esta para ver la debilidad y han pensado, uff, la tiene. Te defiendo la línea, ¿vale? Vale. Tengo ulti, ¿eh? Si vienes y siga aquí a lo mejor se la podemos hacer. Estoy en directo. Oli, ni puta caso. Mamá, estoy en directo. Y eso, ¿eh? No, no, no. No, no. Vale, el blue sale ya, ¿vale? En breve. puse a la linea si quieres ese se me da y ese se, que coño, ese se todos no hay nadie en el minimapa se están haciendo de heraldo a lo mejor no, joder, que raro puse a mid, puse a mid a full y ahora nos hacemos el... el... el blue el blue el blue, el blue eh, podría ir a top tu crees que la podemos vamos es que una Riven bajo torre vale, venía casi vale, pensaba que venía y me empezaba a pegar vale, estoy yendo, pero vale, viene Ori, entonces si, con Ori y así si viene Ori, podemos vale, a ver que está vamos perfecto no me lo creo vale corre, 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 corre uuuh lol, lol, me arroza la colita la ulti de Riven me arroza la colita madre mía, casi muero puto que hacéis también que la... que la que se queda ahí mmm, que mal, que mal que mal que mal que mal todo culpa del jungla todo culpa del jungla, claro aquí... las cosas como son todo es culpa del jungla lo siento chicos es verdad pues lo siento mucho, vale? no, nada eso no se preocupe que no me puedo comprar una sanguinaria culpa del jungla he hecho unas mierdas que no me va bien en la vida culpa del jungla que no me va bien en la vida culpa del jungla venga, vamos a mid, vamos a mid vamos a por Berkoth lo hacemos, eh, vamos, vamos no, se ha echado para atrás ah, no, mira ah, que pena bueno, gasto flash está bien un momentito voy a hacer la puerta ahora me tengo picado vale, ya vamos vamos, estamos yendo a por Nautilus, vale? que eso no se puede sacar por bien bueno, acabo de hacer no me había visto que no tenía esta es mi oportunidad se que no tiene la Q, la tiene el CD y me metí fijarme primero que tenía la... quédate la kill vale, perfecto, doble vámonos vas a hacernos dos Drake no, no, quédatela no no, tranquilo yo, tranquilo yo uff, Berkoth no va a joder ahí en Reed estaba casi en serio ay, que nos ayude a hacernos el Drake joder, macho rápido, rápido, corre, corre, corre vale vale, nooo, joder dios mio lo que mete venga, Caitlyn esa E tío, Caitlyn que... que hace? que hace Velko? os estoy rayando, eh? uy, dar ese flash ese flash de Fanta voy a morir bueno, yo flash ya me apiagotas me apiagotas hace bien hace bien es mi estilo también ay, ay esa E no le dio LOL ya, es que tío, ahí la cagaste esa E haberte quedado dándole básicos que pena tío que pena bueno, pero luego la cago él dándole a la frutita así que... ya, todo esto porque Panda no habla Panda, yo te invoco ¿y qué estoy? ¿qué pasó? está viva chicos sigue viva sigue viva sigue con nosotros hola muchacha de siempre de siempre porque no nos... porque no nos hablas hasta aquí yo me voy te dejo la luña para que te la comas tú sola vas a... vas a hacer... mmm... heraldo... venga, si va no, no, mira, mira, mira no, no, ya, no, ya, no encima creo que tienen un lugar ahí o un par ahí no, es que qué asco de a Riven tío mira como es el japa qué asco de personaje tío bueno, vas a asco de dar al heraldo persiguiente aunque me salta un gráfico también dice quédate el sapo si quieres quédate el sapo quédate el sapo quédate el sapo esto es como el teléfono ya, sí una mierda este teléfono que me acuerdo oh, lo peor Riven va a medio, cuidado si, va a mid eh, cuidado chicos puse a top, puse a top vamos a aprovechar oh, mira como me da Velocity me han quitado los pollos te va a Riven eh vale, voy a mid, vale vamos a full eh aguanta ahí voy a ir por detrás voy a ir por detrás joder, qué coño no, 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 no joder, qué pesado coño nada, nada, cuidado eh puto cacix dios vamos, Kelen empresas no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Qué bien nos ha salido esa! ¡Dragón! ¡Nos ha salido fenomenal esa! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Enricla! No se te escucha, ¿eh, Pandar? Se te iluminó. Vale, ahí. Se te iluminó y como no escuché nada, dije, a ver si está... Se te iluminó. Lo que es que se la ha desconfigurado el micro. Sí, por eso digo yo que sé, a lo mejor se la jodió, por eso mismo digo. Ahí, ahí, ahí. Esta pandita que no nos habla. No nos quiere. Uy, Pandar. Uy, Pandar. Digo, guay, te llega a entrar ahí y se la hacemos, Pandar. Y le amas un poquito de amor. Tengo ulti ahí, eso, bro. Pues venga, pues. Las quiero, pero a las malas tengo que ir. Hostia, me he pasado con esa ulti. Mira, parla, mira, esto es en la cocina. Coño, no. Primero tiene ulti, cuidado. Vale, bien, bien, bien. Ven aquí, fuck. Te quito a Riven, yo creo que nos lo hacemos en 0, tú y yo. Vamos, ese es a Riven tanque. Vamos, ese es a Riven tanque. Menos mal, porque va tanque, si no está más muerto ahí. Tengo que al curar, chalo. Pero me ayudó, no, no. Tengo que al curar, eh. No, no, me ayudó. Pandar, help me, please. Solo te quiero eso. No, 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 no. Me pira, va a ser que tengo dos mil y pico y me lleva para esto. Que eso está roto, no lo siente. Y no vuelva. Ya, 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 full tanque, chicos. A ver, tienen una P toda vez. Bah, nah. Me pillo hasta de cantísimo. Corazan el muerto, que además con Eka no va bien ni nada. Por la pasiva esa. Y no, 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 no. Y no, no, no. Eh, nodi, por aquí. Todavía te damos una... Hostia. Para buena vez que voy a... Eh, mid, chicos, mid, mid, mid. Tengo ultis, ambiós, esas vainas, os la podemos hacer aquí. ¿Vienes a orir? Corre, corre, corre Ah, te está, ah, vale, vale ¿Qué le has visto a hacer? No, 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 no Ah, Riven ¡Vámonos! Para, para, que ya sé que estás muy fuerte Que ya sé que tal Tú déjame tranquilo Buenísima, chicos, buenísima Bueno, lo tuyo, que yo voy a lo mío Hasta el fin Es un personajazo Me gustaría hacerme el blue Pero me lo van a intentar robar Bueno, tengo el might, tengo el might, espérate Bueno, sí, hácelos Ah, va, Cork y Riven para arriba Sí, por eso mismo Me hace con cuidado esto No sé que me vengan Si alguno puede poner, bueno, lo puedo poner yo Ahora, en Wara y en Nasr Sí, ahora, espera No, yo no tengo, yo no tengo Cuidado, medio Entonces ya A ver, me he hecho el bicho al río, ¿vale? ¡Uy, qué buena! ¡Hostia, se ha quedado nada, tío! ¡Qué pena! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! A por ti Vale, ha hecho flash, Corky Está bien, está bien Ha gastado flash Está bien, chicos Corky no F, ¿vale? Corky con TP ¿What? ¿Qué tafa? Bueno, muy buena Buenísima Hice bien en los tales flashs Tengo que leer otra línea, creo yo Sí, es probable Pues en pre-made Por eso mismo es raro ¡Vamos! ¡Ay, qué cabrón! Tenía flash, qué asco Qué pena Lo que le he metido, eh Lo he metido una sobranta hostia, ¿eh? Le he dejado fino a Filipi No Vale, está bien Eh, Kha'Zix no F, ¿vale? Muy bien, please Es que le he metido tanto Que he usado la ulti de una Digo, le meto más burst aún Y lo mato de ahí Antes de que sea HP Me tenía que guardar la ulti en todo caso Pero bueno Está bien, está bien No, 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 no No tenía que haber vacado No Mira, no tenía que haber vacado Tenía que haber me averfarmeo más Qué feo Fuck Dios Pero qué hacen, loco Te lo había dicho que no Ay, Dios ¿Qué haces? ¿Qué hacen? No tiene flash, Kha'Zix, ¿eh? No tiene flash No Sí, bien, hay que gastarle Vale, vale Esa es Como que no he visto Ha quedado grabado, lo siento No comentaré Como que acabo de ver Lo que acabo de ver Lo siento, pero ha quedado grabado Estoy subiendo, tranquilos, chicos No la mato Porque soy tanque, claro Pero tampoco me meten nada Porque soy tanque Es lo bueno Y es lo malo Vamos, eh Gracias a mi ulti ha pasado todo esto, ¿eh? Ya, ya Bueno, está bien 100% seguro Un click No bait No bait Un click mega Estoy muriendo, por favor Voy, voy dragón Esto Esto Esta te la guardo Esta te la guardo Esta te la guardo Esta te la guardo Bueno, me hago yo dragón solo, ¿por qué? Pues porque puedo Que estoy yendo, que estoy yendo, chaval Dar, pues claro Dar solamente Pues mira al dragón Dar, coño, dale, hostia Hay que mirarlo No hay que dispararle El dragón se muere con la mirada Ya saber cómo le va a dar el último gas Seré genipollado Vale, que nos encontramos Alguien por aquí Voy corriendo ya Sí, pues yo no tengo ulti Así que cuidado ¿Qué hacéis? Qué asco Se le doy con una cove Voy a pusharme con el bot Que me han dicho que hay como 300 de oro ahí Y Dayen los quiere Y me da mímica Qué asco en la hostia Qué asco en la hostia Si me ha dejado Joder, macho Gracias, panda No, no Hay que tirarles el bot ya Porque Riven va a ser mejor Yo voy a seguir a panda Que me está curando Ven, sirenita Ven con papi Pero ven Venga, va queremos todo Sirenita Sirenita Cúrame, cúrame No me cura, chicos Tengo ulti, eh Te he quitado a este Tranquila Te lo quito ahí De una Vale, está bien Al menos Yo no he muerto No, no me... Ay, qué asco Estoy yendo, ¿vale? Yo vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Tienen guarda aquí, creo Me estoy arriesgando Ya estás como el precio de la historia Estoy aquí Y eso que me estoy arriesgando Rompe todo, ¿eh? Yo me impira, base Yo me voy por una torre Que me han dicho Que los objetivos Son la key La key en este juego Lo de ir por kills Es la clave Lo de ir por kills Eso es para los niños Rato de Call of Duty Eso es eso Eso me voy de aquí Que ya me huele Que me viene por aquí No, no, no Kills No, 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 no No, no, no Eso, paz, 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 paz A las torres, no A las torres hay que darle duro Pero al resto, paz, paz Al resto hay que darles paz ¿Sabes qué paz? Paz, 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 paz ¿Te han entendido? ¿Qué es de paz? O sea, en plan Plas, plas Estoy en Amid, eh Más Más Amid Más afuera Joder, no corro, no Tengo miedo Tengo mucho miedo No es por nada Y no es por mucho ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a Nautil? ¿Qué le pasa a Nautil? ¿Qué? Gracias Vale, no, no, no No están gracias ¡Ese boost! ¡Buenísima! ¡Coño! Riven va por una cuadra No es por nada Tenéis que pararla ya ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima! ¡Vámonos! Oye, pero en serio ¿Qué le pasaba a Nautil? Otro que también Los módulos le estaban fallando ¿No? Sí Con Mario Me... 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 Me insulto ¡Buenísima! ¡Cáos! ¡Vámonos a Godard! ¡A la mierda Dark! ¡Chao! ¡Fue un placer haberte conocido! ¡Bye! Bueno... ¡May! ¡May! ¡Yo me voy! ¡May! ¡Pero ven pa! ¡Grrr! ¡No me da! ¡Coño! ¡Woo! ¡Venga, que te sigo! ¡Que va a hacer frío! ¿Así? 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 ¿Ven? Ven, 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 ven Ven, que no es pa' eso Tú sabes que no es pa' eso Pon la panda Pongo luz Pon la sirenita Porque si no, no vemos nada Ven, 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 ven Pero ven Ven, que no es pa' eso ¡No, no, no, no! ¡No estoy acá! Voy a farmear Los Creed me quiero más Mira, es que mira Esos hojasos De los Creeps Mira como me miran Dios Es que ¿Cómo resistirse uno? Pero ya, paro Sí Voy a Voy a ahorrar Para pillarme el ángel Es que los Creeps Te miran con unos Ojitos de cordero Que es que Yo ya no Cabrón No, Riven Pero porque Vete No, casi Pero porque vienes con casi Si me puedes reventar La cara a tu sola What? Vamos a afuera A ver si están por aquí Míralo Oiga Debe estar hasta los huevos Este, eh Debe estar hasta los huevos Tío Ah, puto Naoti Que a Y que a Y que a ti no estaba en top Me cago en la puta Que mierda Esto se ha seco What? Cambiaron el No, va Es worth Es worth Ven más chicos Ahí Esa frutita Por favor No se tiene que haber visto Se ha puesto bastante nerviosa Seguro Estaba ahí No Que hago, que hago No, es que Ya está con las trampas Está hecha Está hecha No, te miras el replay Que es una jugada del copo Si, si Lo ha hecho Lo he visto Ha sido Oye Pregunta de una persona Que es platino Pero que no juega nunca ¿Cómo se ha cambiado el item? Exacto ¿Cómo se juega el LOL? Porque Me voy a comprar el item Del Angel Guardian Y lo han cambiado ¿No? Press Air War Mi pandita persiguiendo La ulti de Belkoth No la vi No la vi Va, ya tengo a Angel Si Riven Por fin me deja Después de 35 minutazos De partida Le voy a tirar Su segunda torre Y me deja Si me lo permite Señora Riven Pero no me está escuchando Miradale, eh Mr. Vigarra Ya va ahí con la will De daño Dígase Señale como se juega A ver, coño No, no me lo permite Intentamos Vamos a esperar aquí Seguro que aparece alguien Me, 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 me No hay wards por aquí, eh Ah, bueno Un trío Yo me apunto, eh Un trío Yo me apunto, eh Quita, coño Quita Soy gordo Seguro que Aquí viene alguien Mira, mira, Kha'Zix Espera, espera Se lo hacemos, eh Pero espera Espera Que hay que poner iluminación Porque no vemos nada Se lo hacemos, eh Te has pasado Te has pasado un poco, ¿no, Ori? Joder, la ulti Solo digo Yo para qué quiero la ulti Si con la Q, W, A Quito media vida Para qué quiero la ulti Si se me tira el ribbon encima Yo la mato a básico Si es que no No pasa nada Para la ulti ¿Eso qué es? Eso se come Por eso no la tiro Hola Bueno, ya Dejémonos tres huevos Vale, vamos a bot, 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 bot Chicos La línea de Dureza caída ¿Qué hacemos aquí? Vamos a bot Por eso puseos la línea Y ahora Aparecemos bronce Ayuda, ayuda No No Yo te quito a Riven Para qué quiero la ulti Si es que la ulti Joder, me he tirado Dios, me he stuneado toda la partida Coño Madre Hay un puto coming Nooo Te he ido a salvar Toma, me voy a un salto justo Digo, encuentro el salto Y tiro la E Oh Salió perfecto Vale, bien, bien, bien Buena mierda He intentado salvarte, pandasita He tirado incluso el fantasmal Para llegar antes Pero no No he podido No he podido Sorry Oye, no es por nada Pero me siento como Esas partidas Que va súper mal Al comienzo Pero que luego Ya empiezas a sentir Que haces cosas Al final La buena La buena La buena La buena Cogerlo, please Cogerlo, please Pues nada, chicos Ay, esta partidaza Wow, ha sido bestial Lo me has hecho Súper bien Súper bien Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente